Los paisajes invisibles con Iván Ríos Gascon. Bienvenidos. Hola Ciudad de México, ¿cómo les va? ¿Cómo les va con su COVID, o sus alergias, o los ironazos, los árboles caídos, a las lluvias impertinentes? Todo pasa bajo la lluvia. Fíjense que estaba recordando algo muy interesante, una idea genial de Humberto Eco, de hecho. Esto lo escribió en confesiones de un joven novelista. Abro comillas para que escuchemos a Humberto Eco y su teoría sobre los personajes de ficción. Dice Eco que estas criaturas viven en un mundo incompleto, o para ser más rudos y políticamente incorrectos, en un mundo discapacitado. Dice Humberto Eco, Pero cuando verdaderamente entendemos su destino, empezamos a sospechar que también nosotros, como ciudadanos del aquí y ahora, topamos con nuestro destino simplemente porque pensamos en nuestro mundo, de la misma manera que los personajes de ficción piensan en el suyo. La ficción sugiere que quizá nuestra visión del mundo real sea tan imperfecta como la visión que los personajes de ficción tienen del suyo. Por este motivo, los personajes de ficción, bien construidos, se convierten en ejemplos supremos de la verdadera condición humana. Ahí acaba esta cita de Humberto Eco, de su libro Confesiones de un novelista. Pero les decía que estaba pensando que es imposible no estar de acuerdo con el autor de El nombre de la rosa. La verdad es que nuestros libros favoritos lo son por sus personajes y no por las historias. La verdad es que ya es un lugar común decir que no existen historias novedosas, que desde Homero y luego con Shakespeare los mismos relatos se siguen contando una y otra vez. Basta con rememorar, digamos, a las criaturas que más nos conmovieron. Por ejemplo, el Quijote, de Miguel de Cervantes, o Macbeth, precisamente de William Shakespeare, o el Capitán Ahab, de Herman Melville, o Dorian Gray, de Oscar Wilde. Cuando el personaje hace contacto con alguno de nuestros cables psíquicos, por más pequeño o frágil que éste sea, con ello invoca una emoción abstracta o nebulosa, pero emoción al fin. Nos familiarizamos con sus ojos, comenzamos a vivir con él, o en él, o en ella, o con ella, sea el personaje del que se trate, como si fuera una sombra o un hermano gemelo. La verdad es que hay personajes a los que aborrecemos tanto, pero tanto, 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 que esa repulsa sólo puede explicarse como una incómoda sobredosis de narcisismo. Digamos que sucede cuando el personaje comete los mismos excesos o errores que uno mismo, o tal vez cuando los fracasos son proporcionales a los del lector, y en mayor medida, cuando la bienaventuranza los colma de triunfos y placeres semejantes a los que se aspiran, o aspiramos, o si se es demasiado afortunado, a los que se han experimentado. La verdad es que el personaje se hace como una especie, se vuelve una especie de doppelganger, o sea, el doble. Ese doble que nos incomoda porque tiene el defecto, o quizás sea mejor decir, la desfachatez de haber sido engendrado por un extraño. Digamos, ese escritor al que ocasionalmente desearíamos increparle, preguntarle, cuestionarle, cómo es que nos conoce tan bien, o en qué momento nos tomó como modelo para concebir a un ente tan endemoniadamente insoportable. ¡Suscríbete al canal! 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 ella, podemos ir jalando la hebra de su personalidad, pero sobre todo, o sea pensando en la cuestión de los personajes, podríamos aprender creo a reconocernos a nosotros mismos sin necesitar de una larga y costosa terapia con un psicoanalista, ni tampoco tendríamos que recurrir a la religión o alguna secta, como la luz del mundo, esas sectas bonitas que tienen una buena fama, o los legionarios de cristo, no precisaríamos tampoco de ciertas sustancias de evasión, ni desgastaríamos la breve pero valiosísima vida mental, buscando consuelo en múltiples, en infinidad de estupideces, bibliografías de superación personal, píldoras mágicas, brujos o exorcistas, no no no, para saber quiénes somos hay que hay que reflexionar, meditar un poco y ver cuál es nuestro personaje literario favorito, la verdad es que Humberto Eco tiene razón, este vivimos en un mundo discapacitado, tiene toda toda la razón, ciertos personajes de ficción se enquistan en el alma porque tienen algo de nosotros, somos ellos sólo que disfrazados, lo terrible acaso puede consistir en que quienes más nos estremecen no sean necesariamente buenos, ni héroes, ni triunfadores, sino los seres más desastrosos que hayamos conocido, o sea son personajes de uno mismo, porque ¿por qué platicamos esto? que en Saburo hoy, murió el 3 de marzo pasado a los 88 años, no fue un dechado de virtudes tampoco, fue un hombre que se exorcizó a sí mismo a través de la literatura, ganó el premio Nobel de letras en 1994 y esta, perdón, larga y tal vez aburrida introducción o introspección, si le quieren llamar así, sobre esta idea de Humberto Eco en confesiones de un joven novelista, fue para reflexionar un poco sobre su vida, obra, la vida y obra de quien Saburo hoy. Humberto Eco en confesiones de un joven 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 1958. Ahora. Yo Daría el brinco a a a a otro de los libros aunque finalmente antes de antes de arrancar las semillas fusilada a los niños hay que decir que can Saburo oe también fue un un cuentista prolífico y y por ejemplo su primer libro de una colección de de relatos se llama la presa y lo publicó un año antes de arrancar las semillas y la presa es de 1957 pero yo como les digo Yo daría un salto, vamos a dar un salto hacia quizás la novela más importante de Ken Saburo Oe, que se llama Una Cuestión Personal, la escribe en 1964 y está inspirada por la hidrocefalia con la que nació su hijo, Hikari Oe, nació con un tumor enorme. Y él refiere, mismo Ken Saburo, lo refirió en entrevistas, en algunos textos, que el tumor de Hikari era del tamaño de otra cabeza, entonces cuando se lo extirpan, pues el niño tuvo que, como consecuencia, tuvo que enfrentar una deficiencia mental y autismo. Entonces, inspirado por esta situación de Hikari, Ken Saburo publica, escribe su novela emblemática, Una Cuestión Personal, que es, la verdad es una novela de locura, es una novela de pecado y redención. La novela empieza con un mapa de África extendido en una mesa, porque el personaje, que se hace llamar Bird, está considerando huir del matrimonio y de la paternidad inminente, todavía no nace el bebé. Pero la paternidad lo aterra, la idea del compromiso lo aterra, y entonces decide fugarse a África. Pero bueno, en el interin, de empacar sus cosas, de armarse de valor para comprar el ticket, y fugarse de Tokio. En ese interin, Bird empieza un largo peregrinar en los bajos fondos de Tokio, y se entrega una espiral, aún vertiginosa, de alcohol, violencia y sexo. ¡Suscríbete al canal! 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 la que va compartiendo estas experiencias de lo rudo como les decía la idea de Ken Saburo era ese mecanismo de evasión a través del sexo, del alcohol y la violencia como mecanismo de evasión del drama que tenía en su casa el drama del niño del niño deforme hay una crudeza en la voz del narrador donde dice prácticamente que su mujer engendró un monstruo es decir, hay una relación muy compleja de amor-odio entre el padre y el hijo muy terrible, que no tiene nada que ver con la vida de Ken Saburo Oe si bien Hikari, su hijo le inspiró estas obras, lo cierto es que el niño a pesar de sus limitaciones sus deficiencias su discapacidad mental y esas limitaciones que tiene, la verdad es que Hikari Oe es un es un compositor de prestigio a la edad de 70 años le obsequió le obsequió una partitura a su padre para estimularlo a que siguiera escribiendo pese a ser septogenario que aceptara la ancianidad y siguiera escribiendo precisamente después de una cuestión personal Oe tenía que seguir seguir este seguir esa catarsis a través del arte a través de la escritura y entonces decidió trasladarse a Hiroshima para conversar con la gente que vivió la experiencia de la bomba atómica de ahí surgen sus cuadernos de Hiroshima que son un año después un año después de una cuestión personal las publica en 1965 y a través de ese dolor a través de las experiencias de mutilación de duelo a través de las experiencias de orfandad de muchos de los de los habitantes con los que puedo conversar de orfandad de 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 luto de dolor constante de de discapacidad permanente y además del horror de ver de observar de conversar con estos habitantes que vieron su ciudad caer devastada por la bomba atómica pudo a través de esos diálogos de esas conversaciones pudo entender esclarecer la verdadera dimensión del dolor ahora entienden por qué hablamos de Humberto Eco y de los personajes de uno mismo que el Saburo Oe sabía que vivimos en un mundo discapacitado de Humberto Eco ¡Gracias! 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 Y después, con la experiencia de Hiroshima, pues ya nunca se pudo deshacer, nunca se pudo quitar de encima los efectos emocionales de la guerra y el impacto que genera en las naciones. De hecho, todos sus libros, prácticamente todos sus cuentos y novelas, pues apuntan hacia estos efectos psicosociales que les digo de la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí, el OS se volvió anti-belicista, anti-armas nucleares, de hecho formó parte de Artículo 9, es una organización pacifista japonesa que refiere este artículo constitucional nipón que se inscribió en 1947, digamos, se llevó efecto a la Constitución japonesa que, tras precisamente la Segunda Guerra Mundial, se quedaba estrictamente prohibido al gobierno japonés incursionar en asuntos bélicos. Entonces, hoy ha sido claro, fue claro, fue enfático, él odiaba todo tipo de ejércitos. ¿Y por qué digo todo tipo de ejércitos? Porque no solamente el ejército se trata de los militares, los vestidos de verde, aquellos que traen armas largas y pilotean aviones y andan en tanques, sino también odiaba, le caían muy mal, detestaba los otros ejércitos, el ejército de los burócratas, por ejemplo. Algo de lo que él se quejaba mucho era que en Tokio, en Tokio aborrecía ver a este ejército de burócratas, todos con el mismo color de traje, el mismo tipo de camisa, el mismo estilo de corbatas y zapatos. Estos ejércitos de hombres kafkianos que caminan por el centro de Tokio y luego se meten al metro y van atiborrando los vagones con sus cuellos almidonados, con sus sacos abotonados y sus portafolios en vez de los fusiles, con sus portafolios en la mano. A O.L. parecía un espectáculo francamente lamentable y comparaba a estos seres con una legión, como les digo, de personajes kafkianos. Otras de sus obras interesantes son El grito silencioso de 1967, Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, también de los años 60, es de 1969. Son cuentos en donde la presencia de Hikari, su hijo con su discapacidad, de todos modos sigue gravitando en esos relatos, como un ser prodigioso en realidad, como un niño que tendrá que superar la fatalidad y ascender a subir los peldaños del milagro. Salto mortal es otra de las novelas que no tuvo mucha suerte, les voy a decir por qué. Algunos consideraron que era una novela oportunista. Salto mortal refiere al ataque con Gazarin, que un grupo fundamentalista en Japón tiró en el metro de Tokio. No sé si recuerdan que en los años 90 ese caso fue muy sonado, fue sonadísimo. Este grupo religioso intentando hacer despertar a sus compatriotas, eligió la peor manera de hacerlo, tirando Gazarin en el metro. Pero bueno, ese asunto, ese hecho, hay que recordar que Murakami también lo ha explorado en sus libros. Por cierto, a Ken Saburo Oe no le gustaba Murakami, siempre lo considero un escritor bastante light. Si es que el superlativo a light se pueda aplicar en la literatura de Haruki Murakami. Pero bueno, de cualquier modo, valga la mención de que Murakami también ha explorado ese acontecimiento. Ese acontecimiento. Sus últimos libros, bueno, fue La bella Nabel Lee, que está inspirada un poco en el personaje de Edgar Allan Poe y Muerte por Agua. Es su último libro registrado, que lo escribió en 2009. A Ken Saburo Oe le fascinaba a William Blake. Hay mucho de Blake en sus libros y bueno, valga este pequeño homenaje que le hacemos en los paisajes invisibles. Este escritor de los excesos a su modo. Tenía razón William Blake, el camino de los excesos lleva al templo de la sabiduría. ¡Suscríbete al canal! 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 Bracho en 1960 basada en la novela de Martín Luis Guzmán, esta novela prohibida y además a su vez una película enlatada El hombre de papel basada en un cuento de Luis Espota que Ismael Rodríguez dirigió en 1963, Pedro Páramo él es Fulgor Sedano en esta película que dirige Carlos Velo en 1967 basada en la novela de Juan Rulfo y con guión ni más ni menos que de Carlos Fuentes, también hizo Los albañiles de Jorge Fonce en 1976 basada en la novela de Vicente Leñero, Los amantes fríos, el corto que dirige Julián Soler en 1978 basada en los cuentos de Hugo Arguelles, en Antonieta de Carlos Saura de 1982 basada en un libro de Andrés Enestrosa y de la propia Antonieta Rivas Mercado, hizo bajo el volcán, trabajó con John Houston en 1984 esta novela emblemática basada en la novela emblemática mejor dicho en Malcolm Lurie y también trabajó en los hijos de Sánchez, ya se me estaba yendo esta película de Harold Holtbert de 1978 basada en este libro polémico de Oscar Luis y obviamente en Tirano Banderas de José Luis García Sánchez de 1993 basada en Ramón del Valle Inclán descanse en paz Ignacio López Tarso gracias hasta la vista los dejamos con con una rola dedicada a López Tarso y a quensaburo oe se llama I'm going away I'm going away smiling de hip hop y yoko ono de 2012 en los controles Celia González yo soy Iván Ríos Gascon hasta la vista I'm going away smiling thinking about our life how we were good for each other and I'm going away And how we knew When I came to you I was all black and blue You just smiled and said love was true We had a great time didn't we Never knew this was how it would be Now the boat is slowly leaving Leaving the life I love Now the boat is slowly leaving Leaving the life I love I see you standing at the pier Trying to hide your fear I see you standing at the pier Trying to hide your fear Thank you for the memories Thank you for the laughs Thank you for the memories I'm going away This time I'm going away this time Real no tears No tears Esto fue Los Paisajes Invisibles, idea original de Iván Ríos Gascon, producción Eduardo Colins.